Buenos días, los saluda Monza Ricosa, gracias por acompañarnos en este noticiero de las 11 de la mañana. Empezamos desde el centro meteorológico, ya que se avecina nuestra primera tormenta invernal del año y de la temporada. Dividimos la tormenta en dos partes. La primera parte es la ola inicial de la nieve, donde una advertencia del tiempo invernal está en su lugar para todo el sureste de Wisconsin, como pueden ver, desde las 9 de esta noche hasta las 6 de la mañana. Mañana, esto es para la nieve ligera, pero unas pocas pulgadas ya estarán en el suelo la mayoría de nosotros al despertar. La segunda parte de la tormenta será la parte más impactante, donde se ha emitido un aviso de tormenta invernal desde las 6 de la mañana el martes hasta las 3 de la madrugada el miércoles. Se esperan entre 1 a 3 pulgadas esta noche, acumulando entre 2 a 9 pulgadas, dependiendo en su zona, hasta llegar el miércoles. Les diré exactamente cuándo llegará a su ciudad durante unos minutos. Para esta noche, cuando juegan los Bucks contra los Jazz en Pfizer Forum, temperaturas estarán por encima del promedio alrededor de los 36 grados para las 5 de esta noche, para las 7 igual. Y ya a las 9 vamos a empezar a ver esos primeros copos de nieve. Hablaremos más sobre eso en unos minutos. Y nosotros, junto con gran parte de la nación, nos estamos preparando para esa tormenta invernal. Se espera que traiga fuertes nevadas, condiciones de ventisca y fuertes vientos, además de muchas más. Como resultado, más de 10 millones de personas están bajo alerta invernal desde California hasta Wisconsin, como pueden ver en su pantalla. Todo esto ocurre mientras sigue el nevado por nuestro primer sistema invernal de la temporada, que azotó este fin de semana. Arrojó más de un pie de nieve en el noreste. Y esa tormenta ya está afectando a los vuelos en todo el país. Según el sitio web FlightAware, hasta ahora se han cancelado más de 630 vuelos y es probable que se produzcan más cancelaciones. Los aeropuertos han advertido a los pasajeros que comprueben el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto. Las cancelaciones no solo son aéreas. Amtrak también cancelará varios trenes dentro y fuera de Chicago debido a la tormenta inminente. Según la agencia, 18 trenes entre hoy y mañana han sido cancelados. Eso incluye el tren que va entre Milwaukee y Chicago. Queremos recordarle a usted y a quien lo necesite que hay lugares a los que la gente de nuestra zona puede acudir para mantenerse caliente durante la tormenta. Para los refugios, están abiertos hasta el marzo. En su pantalla aparecen algunos de ellos. Para más opciones puede visitar nuestro sitio web telemundo.wi.com o llamar al número 211.